Buenas tardes, buenas tardes. Vale, bueno, pues voy a empezar yo. Y le pregunto a Daniel, ¿por qué instaló su empresa en el Parc Científico de la Universitat de València? Pues porque nosotros empezamos, de hecho aquí, empezamos en el Instituto de Agroquímica, en un local de 40 metros cuadrados, porque íbamos una spin-off del CSIC. Y en un momento determinado, cuando fuimos creciendo a los cinco años, hubo una discusión entre los socios. Hubo socios que querían que nos fuésemos al parque tecnológico y otros que queríamos quedarnos aquí. Al final, impuse mi criterio de que me parecía mucho más adecuado estar en este entorno científico. Nosotros somos una compañía generando conocimiento. Nosotros también nacemos como spin-off del Instituto de Robótica. Y, bueno, decidimos ser uno de los pioneros del parque científico. Y seguimos ubicados en el mismo lugar todavía. Sí, nosotros fue un poquito particular, que a través de la OT y de la Universidad, pues nos pusieron en contacto con una empresa, digamos, para cremas de belleza. Y nos pedían nanopartículas metálicas, tipo oro, platino, etc. Y a raíz de eso, pues desarrollamos con ellos el producto y ya montamos la empresa y con carácter de spin-off en el parque científico. Bueno, pues en el caso de IMG, nosotros es que coincidió la instalación de la empresa con la inauguración del parque científico. Y entonces, bueno, lo vimos una gran oportunidad porque las instalaciones están estupendas. Y la cercanía con los centros de investigación nos permitían, pues bueno, mantener esas relaciones que siempre existen entre la spin-off y los centros de investigación. ¿Qué evolución ha tenido su empresa en estos 10 años? Pues empezamos con 56.000 euros, que pusieron tres empresas. Y con un mandato muy claro que era, no podéis ir a fondo público, porque hemos visto que hay demasiada empresa viviendo fondo público. Y tenéis que entrar en beneficios en dos años. Y con esas premisas de entrada, pues uno se pone las pilas. Y la verdad es que las cosas no han ido mal. Nosotros empezamos, en este caso, con 600.000 euros. En este momento yo creo que el capital social, pues rondará como los 10 millones. Pero bueno, el caso es que hemos tenido todos los modelos de financiación, desde partir de las tres Fs a family office. Y actualmente estamos en capital riesgo y, bueno, en una ronda de inversión en el que ya vamos a, digamos, al último nivel en la escala de financiación. Tenemos institutos y empresas del parque. Pero también nos ha servido mucho porque es un entorno que cuando un cliente viene a verte y ve que estás aquí, le cambia la actitud. Bueno, yo aportaría que es un gran sitio para empezar. Y que creo que estás encontrándote a, bueno, pues a otros emprendedores que ya lo han hecho y te pueden echar una mano. O estás viendo a otros emprendedores que es lo que a ti te gustaría ser cuando seas un poquito mayor, ¿no? Entonces creo que el ecosistema a tu alrededor es el adecuado. En nuestro caso total, porque formamos un grupo del Instituto de Materiales y parte del personal, pues montamos la empresa y seguimos con ella. Sí, a nosotros exactamente igual. Y era una de las claves de quedarnos aquí. Tener cerca gente joven, brillante a la que poder captar. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos un convenio de colaboración con este instituto, con la Biología y Sistemas, donde una de las ideas es poder asistir a los seminarios, poder hablar con los becarios para cuando veamos a alguno o a alguna brillante que acabe su tesis doctoral, decirle, oye, hay más vida ya de lo público. Si quieres puedes venir a nuestra empresa. Además del capital humano que podamos estar compartiendo, yo creo que la utilización de equipos a las empresas nos viene muy bien. Y en algunos casos las empresas tenemos que adquirir equipamiento muy caro que podemos también, digamos, compartir con la universidad para hacer determinadas experiencias, más bien en el ámbito de la investigación. ¿Qué papel piensa que juegan los parques científicos en el sistema productivo, en nuestro entorno? Bajo mi punto de vista, el papel que juega un parque científico en el tejido productivo es proveer de esas primeras fases donde un emprendedor todavía no sabe si va a dejar de ser emprendedor alguna vez para convertirse en empresario. Yo creo que este país tiene un exceso de parques científicos y que se han construido algunos que no se sostenían porque no había masa inicial. Y luego también hay algunos que han aparecido en universidades grandes y que la gestión ha sido catastrófica. Y en ese sentido, pues, tenemos la fortuna, yo creo, de estar, si no en el mejor, en uno de los mejores parques científicos de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!